¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy quiero compartir con vosotros el truco de magia que podéis hacer en todos los lugares y para todos Pon vuestras manos mirando hacia abajo, ahora pon las manos mirando hacia afuera Ahora junta las palmas de las manos, cierra los dedos, pon los dos pulgares mirando hacia abajo Y ahora, ahora, hazlo mejor, bien, de acuerdo, muy bien, y ahora vamos a contar hasta tres ¿Listos? ¿Preparados? Contad conmigo ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! A mí tampoco me está siguiendo ¡Ah! Claro, pero hay que usar la palabra mágica ¡Listos! ¡Preparados! Vamos a decir la palabra mágica es papirofáutico ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Es papirofáutico! ¡Qué guay! ¡Para vosotros, chicos! Explicación del truco de magia con las manos Bien, para empezar pongas las manos tal como quieras que lo hagan los espectadores Muy bien, como así De esta manera es muy imposible girar las palmas de las manos No obstante, una vez habéis mirado a todos los espectadores Vuestras manos serán unidas de este modo Y es muy, muy fácil girar las palmas de las manos A ver, contad conmigo ¡Una, dos, tres! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video